... Pasó la sexta fecha en el campeonato independiente y volvió al triunfo y lo hizo de muy buena manera ante Colón de Santa Fe por 4 a 1 el equipo de Mauricio Pellegrino que si bien durante varios pasajes del partido no se pudo hacer de la pelota si lo hizo en este caso el equipo de Darío Franco, sobre todo entre promediando el primer tiempo y los primeros minutos del segundo tiempo logró tener algo que no tenía en los últimos partidos, generación de jugada de gol y eficacia a la hora de convertir Independiente tuvo varias situaciones, varios mano a mano, varias jugadas de pelota detenida que es en esto en lo que quiero hacer foco en esta oportunidad era algo que lo veníamos diciendo en columnas anteriores, en espacios anteriores Independiente no podía aprovechar la jugada de pelota parada se vio en el clásico ante Racing, se vio en el partido ante River donde tenía abundancia de situaciones de pelota detenida, ya sea por tiros de esquina o tiros libres y no le podía sacar ningún provecho se lo preguntamos a Mauricio Pellegrino en la conferencia y el técnico en este caso coincidía que tenía mucho que ver en este caso con los ejecutantes Emiliano Rigoni y Rodrigo Gómez a partir de la pegada de Rodrigo Gómez de uno de los tiros de esquina vino el segundo gol el gol de Ismael Venegas en contra una jugada muy peligrosa de Germán Dennis que el arquero de Colón, Brown, desvió al córner y a partir de los pies de Rigoni en el segundo tiempo llegó también el gol de Víctor Cuesta que le terminó dando la tranquilidad del resultado definido del partido definido Independiente en el triunfo ante Colón de Santa Fe aparte lo de Rigoni tiene la ventaja de que tiene la oportunidad de pegarle tanto con la pierna izquierda como con la pierna derecha, algo que no es habitual de ver en el fútbol argentino que es una curiosidad sin dudas, pero que además le pega bien con las dos piernas y le da una variante a este Independiente que cuando se le puede complicar en el juego se le puede complicar en la generación de juegos puede tener una alternativa más para poder llegar al gol abrir partidos o en este caso como con el gol de Víctor Cuesta cerrarlos restará ver si en los próximos partidos Independiente puede seguir haciendo uso de esta herramienta, pero que tampoco se convierta en la única herramienta del equipo de Mauricio Pellegrino que sin dudas tiene que volver a tratar de hacerse fuerte en la tenencia de la pelota, de recuperar la tenencia de la pelota lo dicen los mediocampistas de Independiente, lo decía Marciano Ortiz en la entrevista que pueden ver en Infierno Rojo TV Independiente se hace fuerte desde el momento en el que tiene la pelota bueno, deberá recuperar eso para empezar a generar mayor juego y por qué no aprovechar esta variante de la pelota parada para poder abrir o cerrar algún partido muy saludable que haya notado un gol Víctor Cuesta, lo veníamos diciendo siempre es momento en que los centrales empiecen a aportar también con alguno de estos goles importantes que puedan darle tranquilidad al equipo una situación rara, el equipo evidentemente, o el entrenador en este caso ha sabido interpretar que no es el fuerte de Hernán Pellegrino en los juegos aéreos si ustedes observan en cada jugada detenida de tiro de esquina el primer marcador central Independiente ya no va al área contraria y si se queda como último hombre aprovechando quizás una de sus mejores virtudes que es la velocidad y el timing para cerrar ante un eventual contraataque llegará el sábado del partido ante Banfield un Banfield que viene levantada porque nadie lo esperaba y sin embargo sacó un buen resultado en Santa Fe, en Rosario, ante Rosario Central veremos si el equipo de Pellegrino puede sostener esta levantada y enervolar ¿por qué no? una serie sucesiva de triunfos que de aquí a 5 o 6 fechas como dijo el entrenador, terminen de ver y terminen de evaluar dónde estará Independiente de cara al final del campeonato ¿cuál? una serie sucesiva de triunfos que de aquí a 45 minutos si fuera un precio de la 25 minutos ¡Gracias por ver el siguiente video! Gracias.